Porque tenemos la mejor mamá del mundo, Luquetti es pasta de mamá. Así es, señoras y señores, hay una novedad. Álvaro Sangüesa está en la escuela militar, por favor Álvaro, cuéntanos de qué se trata. Viñuela, ¿cómo te va? Nuevamente contacto, nos vinimos desde Puente Alto a Las Condes, con Flecha Veloz, nuestro conductor. Exposición de material bélico en la escuela militar abierto para el público. Capital se vuelve rápidamente, por favor, venga por acá, cruzase por la cámara y déjela abierto el plano a Carlito para que nos muestre lo que está mostrando. ¿Qué estamos viendo en este minuto? Bueno, estamos viendo un carro de infantería blindada Marder, de reciente adquisición por el ejército de Chile, una de las armas más modernas que actualmente tenemos acá en el ejército. Alcance de este... ¿Cómo se denomina esto? Esto es un carro de infantería blindado, tiene un alcance con su cañón de 20 milímetros de más o menos 2.000 kilómetros. Esta es una especie de usión que va a estar abierta sábado y domingo y que cuenta con material de infantería, artillería, telecomunicaciones e ingenieros, todos material acorazado con que cuenta la segunda brigada, cazadores. Y aquí, esto se mostró en la parada militar, ahí estuvo el ministro Vidal arriba de este modelo que es... Bueno, este es un carro de artillería M109 que tiene un alcance de 30 kilómetros con su poder de fuego. ¿30 kilómetros? 30 kilómetros. O sea, de aquí hasta Alagante llega esto. Sí, de más que llega. Impresionante, pero esto va antecedido por algo que le va dando los cálculos antes del disparo. Bueno, hay observadores adelantados, gente encargada de localizar, punto, enviaron las piezas para que se pueda ejecutar el tiro. Y este que tenemos acá, este es un tipo Hammer, pero que no se llama Hammer, sino que se llama Jeep Humvee. Este es un Jeep Humvee que se usa para reconocimiento, lo utilizan las unidades de fuerzas especiales, comandos. Este es una joyita. Venga para acá, Carlito, venga. Venga para acá, Carlito, muestra un poco adentro el interior del Humvee, que en el modelo urbano es un Hammer, ¿no? Capitán Sepúlveda, automático, espectacular, buen asiento. Yo me subo, por ejemplo, y aquí uno queda fenomenal. Todo terreno este, Capitán, ¿no? Todo terreno. Bueno, esta exposición está abierta sábado y domingo, ¿desde qué hora y hasta qué hora y quién puede venir? Bueno, este es el mismo material que despidió en la parada militar, perteneciendo a la segunda brigada cazadores. Este material está abierto el día sábado y domingo, de 9 a 18 horas, así que va a invitar a toda la gente para que venga, conozca el material, se suba a los vehículos y sepa el material que en el fondo es el más moderno que está en el ejército, lo conozca. Y quiero terminar con el último, Carlito, que es el Leopard, tanque Leopard 2A4, cuyas características son Capitán Sepúlveda de este tanque Leopard 2A4. Bueno, un tanque muy móvil, muy rápido, que tiene protección blindada, tiene alcance de 4.000 metros. Es un tanque que en el fondo, lo más bueno que tenemos hasta ahora, llegado desde Alemania. ¿Alcance de cuánto más o menos? Si estábamos hablando de este, de 30 kilómetros, ¿este qué alcance tiene? 4 kilómetros. 4 kilómetros. ¿Este va en avanzada con el otro? Con el carro Marder de Infantería Blindada. Este es todo un equipo que actúa en conjunto, ¿no es así, Capitán? Así es, todos los medios que están acá, que son de Infantería, Artillería, Caribe Blindada, Telecomunicaciones, Ingeniero y Comando, actúa todo integrado en una sola unidad. Finalizan la muestra los dos tanques que está mostrando en este minuto Carlitos, ¿qué son? Bueno, un carro de Telecomunicaciones, que era encargado de enlazar las unidades del Ejército, y un carro de Ingeniero, que es para abrir obstáculos. Fantástico, espectacular entonces. Nos comenzamos a despedir, muchachos, de este día viernes. Quiero mostrar aquí a la gente del Ejército, para que saluda a la cámara, muchachos, ¿todo bien? Muy poco, ánimo, están muy fome. No se ríen para nada, y eso que es viernes, menos mal. Bueno, Javiera Contador, José Miguel Viñuela, para de gozar el fin de semana, y nos vemos el lunes. Conozco a gente que le va a gustar mucho, mucho esta exposición. ¿En serio? No me cabe la menor duda. Yo no le pego mucho a esto, pero creo que es bastante entretenido conocer detalles y características de esto. Así que, Viñuela para de gozar el fin de semana. Vale, Álvarito. Álvaro, yo quiero decir una cosa, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el tema de la política de la escuela militar, en el sentido que están en una política de puerta abierta, que la gente vaya a conocer, obviamente, todo lo que nos cuida, y ojo, porque esto también va unido al servicio militar, y hartas cosas que están pasando, así que, está bueno. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Ahora sí que se despide la gente con un choco. Para de gozar. ¡Chau, chau! ¡Chau! Están todos durmiendo. Para de gozar, Álvaro Sangüenza. Para ir trabajando. ¡Chau!